que tal amigos sean una vez más bienvenidos a fijación visual hoy me encuentro con unos amigos que vienen a contarnos unas cosas increíbles estoy con lujuria beach con iker y chris que nos vienen visitando directamente de ojo de agua aquí en el estado de méxico todavía ya cerquitas del estado de hidalgo muy muy este cerquita de la carretera apachuca de hecho cómo están hola chris hola hola chicos cómo están es un placer que nuevamente ya desde cuándo usamos que veníamos veníamos y por existencias no se podía pero bueno lo importante aquí estamos eso es lo importante tenemos aquí a iker cómo estás carnal ellos son una pareja swinger pero son una pareja swinger diferente ellos no nada más están en el ambiente de intercambio de parejas y ya ellos se dedican a otras cosas que quiero que me platiquen quién quiere empezar a platicarme un poquito acerca de lo que es lujuria beach que no es propiamente un club si no es más un concepto platica quién me quiere platicar a ver qué lujuria beach cuánto llevan haciendo este tipo de pues mira salió de un concepto totalmente un raro extraño realmente ante los ojos del mundo este nosotros hace como cuatro años este que lo teníamos es que duramos muy poquito menos de un mes porque nos empezaron a retear así fue de que híjoles ya nos coman reteaban y todo esto y de la noche a la mañana nos pidieron una cantidad exagerada y nos dijeron si no pagan les quemamos el lugar no entonces tiene que sí súper feo entonces decidimos retirarnos sacamos cosas y ya quedó así este yo aparte de esto tengo este mi agencia de viajes que me dedico a hacer este viajes foráneos excursiones y todo eso entonces entre las pláticas de mis buenos amigos que tenemos me decían oye por qué no haces este pues una excursión swinger yo no como porque no porque no experimentas esa parte yo no y ya un día así yo compro mucho las de los hoteles en diciembre compro preventas de hoteles que me ofrece no y dije bueno y le preguntó a la chica no en acapulco oye qué onda tú crees que este se puede hacer sí claro sin problema no entonces fue donde dije bueno de ahí nace el lujuria beach party no rentamos el hotel en acapulco empezamos a organizar en esa ocasión llevé dos autobuses obviamente pues fue el primer viaje ya sabrás todo un desmadre completo donde fue dices en acapulco el primerito fue en acapulco hace cuánto tiempo en acapulco hace dos años ya si fue en acapulco fue muy raro porque pues no conocía casi a todos tú sabes vas con la no eres tan experto como las excursiones familiares no no sabes lo que vaya a pasar no este y controla a un camión lleno de cabrones calenturientos y bien borrachos y viejas y viejas golosas a ver contrólalo esto fue fue fíjate que fue una parte muy complicada en el primer viaje porque todos iban hasta la madre casi un camión iba o sea repleto iba hasta la madre se armó la horchata y toma el cambio que o sea no se reconocía del desmadre que traían el chiste es que llegamos y yo pues todavía por quererles conseguir todo eso dije nada pues voy a meter este quien quiere desayuno buffet bueno el desayuno fue llegó bien tarde no alcanzó para todo ya sabe los detallitos que pasan como todo inexperto no y luego de ella lo llevaba a las playas llegamos ahí al evento todo muy chingón a mi punto de vista y mucha gente que les gustó no obviamente pues era nuestra primera vez no y para contarte de colmo ya nos íbamos al recorrido en el yate y se me descompusieron mis dos camiones lo puedes creer no manches dos así como fue uno se me descompuso el otro yo no lo podía creer tan mala suerte no pero la verdad que crees que afortunadamente tengo la suerte de resolver los problemas muy rápido y como siempre la expertis gracias a dios claro o sea al final de cuentas como digo errores siempre va a haber creo aquí el detalle es a fin de los a solucionar entonces pues les dije saben que vayanse de aquí en una micro algunos los que alcanzaron a llegar y vayan ustedes en el recorrido cuando bajen ya tengo camión no pedí otro camión los llevé a la playa de el revolcadero ustedes cuando acaben de la playa ya tengo los camiones y ya tenía los camiones no os ha solucionado no entonces dije bueno súper bien ese fue mi primer evento el segundo evento fue en tecolutla híjoles igual me pasó en tecolutla este súper un hotel este la verdad en esta ocasión ya no los deje tomar les dije ya no tomen porque aguanten aguanten hasta que estemos en el lugar es que he notado que si toman ellos llegan bien cansados o sea ya no traes pila o sea es el evento llegan bien aguitados y eso entonces dije no ya todo lo dejaron en el autobús en el autobús prácticamente no y el contrario no debe ser pues tener con la fuerza no llegar con todo o sea con toda la actitud no porque eso es y tecolutla fue algo bonito porque cerca del hotel estaba una cuadra del hotel y la playa a una cuadra de volada de volada y no estaba bueno es que tecolutla al final de cuentas es muy chiquito caminabas a la esquina eran dos calles y llegabas no al final de cuentas no era tan complicado pero nos tocó el mal norte híjoles la verdad todas en la playa y aguantaron mucho no porque franco hablando y echando desmadre y la arena así encima no llegó un momento donde ya no pudimos estar y todos nos echamos a correr no la ventaja es que en el hotel pues tenía este la alberca climatizada se la pueden ocupar toda la noche yo siempre procuro siempre siempre en todos los eventos que yo manejo si el hotel no es exclusivo no no lograr porque porque obviamente tú como swingar vas este a vivir la experiencia y te imaginas no puedes vivir la experiencia si hay un niño chiquito en la alberca no o una familia que vas a ser criticado al final de cuentas no o sea que si es todo el hotel para la comunidad que lleva ok así es exclusivo exclusivo completamente privado para el ambiente firmado contrato de que pueden andar desnudos de que pueden hablar alberca toda la noche completamente no hay ningún evento que no le haya manejado ahí pues ese fue en el de tecolutla de ahí hicimos a iztapan si guatanejo igual nos tocó una parte que era lo del ciclón que estaban este los ciclistas y haciendo y eso y no yo los iba a llevar a la playa y no podía ni siquiera hacer que lo haces a propósito ya sabes ahí bueno como digo no a veces de las experiencias aprendemos y pues lo importante aquí como digo yo este no importa las circunstancias que hagan creo que el desmadre o sea nosotros como personas este como parejitas como amigos hacemos el desmadre o sea eso no perjudicó muchos si pudieron la manera de lo que fueron no entonces nosotros nos quedamos en el hotel echando desmadre y eso porque realmente mi fuerte puso las fiestas en el hotel temáticas que manejo en la noche no vamos a hablar más al ratito porque se viene algo que esperen no y este son las fiestas temáticas lo que manejamos no pues ahí acabamos con ciguatanejo y de ahí que bueno porque muchos me decían que yo no de juan chingue su madre pues vámonos por qué no es la forma de este año sí por qué no vámonos así polite este era un chingo de gente llevaba tres autobuses un splinter este gracias a javier y airán de puebla conmigo y yo en un autobús de poblano saludos ahí si nos andan viendo este javier en todo instante también es una persona que me ha apoyado temáticos fuerte igual temáticos en todos los eventos conmigo siempre ha estado no este es mi dj mi todo mi organizador el que ahí me anda haciendo flyers este gracias amigo humano y igual siempre han estado ahí al 100 no les digo cómo ven vámonos pues sí vámonos le digo a mi esposo cómo ve si la hacemos pues si era más complicado porque en sipolite este es un lugar como que muy chico siempre se podría pensar la gente que conoce un poquito del tema sipolite es una de las pocas vistas se podría pensar que iba a ser más cómodo para el ambiente no es lo que pensaría si de hecho este vamos acostumbrado en sipolite nos encanta este vamos mucho al festival nudista este estamos acostumbrados a ir obviamente sabemos las reglas que hay en sipolite yo no podía hospedarme en sipolite porque en sipolite este los hoteles más grandes tienen 30 habitaciones entonces a mí no cabe la gente yo tengo un concepto de que toda la gente trata de que estemos en el mismo hotel porque porque si no se pierde la parte de la temática no así es no hay yo estaba ya y pues yo quería estar acá no entonces dije no nos vamos a quedar en cuatulco porque pues ahí te imaginas era muchísima gente dimos más de 92 habitaciones no era necesario un hotel más grande entonces dije bueno mi concepto en partes es que el juría beach te lleva a conocer una fiesta swingar pero también te quiere llevar a conocer ahora sí que a dónde vamos no lo llevé en huatulco les dije bueno los voy a llevar a la playa de la playa maguey no dije bueno nos vamos el sábado a sipolite y ahí hacemos el festival no que era el propósito no todo súper bien el primer día en huatulco todos súper contentos de ahí el sábado vámonos temprano a sipolite fíjate que nos pasó una experiencia como un poquito complicada la verdad lo vería yo y desafortunadamente mi punto de vista lo digo fue algo triste triste para mí porque qué triste es que vivamos todavía en la sociedad que sigamos discriminando sin saber el concepto que somos no pero acá a quienes te refieres a miembros de la misma comunidad swingar oa a los pobladores de la ley de sipolite aquí solamente fueron algunos pobladores porque no creo que todo el pueblo hablara por algunos que se puede decir que ese como el comité de sipolite fíjate nos pasó que llegamos este yo siempre acostumbro este dar sugerencias no les dije a ver chicos en sipolite este no pueden andar desnudos solamente en la playa este hay un pueblito en el cual no pueden andar desnudos pueden estar tapados nadie lo puede hacer este no pueden tener relaciones sexuales bajo ninguna circunstancia porque ya es un delito te llevan detenido este se tiene que recoger basura y eso y siempre se lo digo digo esto no nada más porque sea sipolite creo que la cultura en todas las playas que tenemos recoger no en ningún instante les dije pues es algo ajeno a estas indicaciones no llegamos con nuestro auto se empezó a acomodar este yo me fui este porque lleva mucha gente que podría más usted en metanilla le dije vamos para que nos llevamos unos varios casi un autobús completo los demás quedaron no cuando llego me encuentro con la sorpresa de que estaban pues se puede ser que como el comité del pueblo no que nos querían sacar no ya me habla mi esposo sabes que está pasando una situación así como verdad no le dije no nos tenemos que ir la playa es libre no no es este motivo que cuál fue el cuál fue la motivación cuál fue el problema muy este cosas sin sentido no cuando yo esté hablando con estos señores ellos se refieren a decirme que no podemos estar bueno pero podemos estar no dame un motivo este no pueden estar porque son swingers y van a ser orgías a ver amigo no estamos sin orgías este si tú hubieras visto a alguien que está cogiendo pues a la patrulla no hay que lo detenga no sea sin problema no sin tema eso no es tema no es que no puede estar aquí tenías que haber sacado un permiso a ver amigo te voy a explicar una cosa yo más de 10 años sin turismo sales no me vas a venir a decir que si política pedir permiso por traer unos amigos o sea es absurdo no no es que no pasa la música pero porque no puedo tener música no eso no tiene nada que ver no es que y ya se me puso decirle pues los vamos a sacar y me vale ya pues la verdad es que yo también no pues vas a chingas a tu madre pues a ver quién saca qué no entonces le dije no sigan sube la música y todo eso no hasta ahí quedó este en eso ya y vuelven a bajar ellos mismos y me pasan la llamada pues se dirigió a mí como la diputada de sipolite y yo siempre soy muy amable de esas personas que me sé dirigir no tendrás algo el nombre ay no lo recuerdo que más te quisiera decir pero hay que chequear a ver si siento que fue alguna diputada como un niño tenemos contactos allá con amigos que fue así como que dijo qué están haciendo ahí y muchos estaban ahí que están estuvieron escuchando mi plática a ver me permite hablar no creo que nada que no sepa comportarse de esa manera conozco de todo conozco no 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 espérame espérame yo he trabajado en la política conozco diputadas sin la menor educación y en el menor sentido común y entonces yo le dije bueno a ver cuál es su motivo tenías que abrir un permiso elegir cómo voy a pedir un permiso para venir a visitar una playa que las voy a sacar adelante le dije mire primero que nada esto que usted venga se presente conmigo se identifique y sin ningún tema se trae una orden yo me retiro no hay que no le colgué o sea no tengo por qué discutir automáticamente no y ya este es no no muchos mencionó pues vámonos y yo no soy muy híjoles cómo te explico soy esas personas que siempre estoy del lado de la razón o sea no más del lado de la razón y no tenían la razón no tienen la razón porque no estamos haciendo nada malo con decirte que si éramos 10 que andaba enseñando las chichis éramos ya me las imagino no quica este la chapis tú este conozco algunas y conozco algunas cuantas ya viste esas chichis yo más ya entonces pues no no andaban desnudos súper tranquilos empezamos el torneo de voleibol o sea todo normal y fíjate que hay ahí si te lo digo o sea una buena que se puede ser que como la segunda de la diputada muy amable en todo momento este pero si llegaron este pues algunos oficiales se respaldaron la con armas y todo eso fue lo que nos sacó un poquito de onda no pero digo al final de cuentas pues tenían que respaldarla no muy bien fíjate que un aplauso por esa persona porque se dirijo muy bien a nosotros primero que nada nos dijo que pues bienvenidos que al pueblo de cipolite que éramos total pero que pues estaba la bandera roja que tuvieran cuidado que no se fueron hogar que tampoco podíamos tener relaciones sexuales que podíamos tener la música pues bajita no ya nos dio una explicación más lógica no nos corrió dijo se pueden quedarte su pueblo nos da gusto que venga el turismo no porque yo digo que lo hizo porque pues habían los demás que la habían regado no ahora aparte fíjate que la molestia de esto fue que tú bajas de cipolite y la primera palapa este estaba teniendo unos costos la renta de dos camastros y un paraguas y tenías que consumir mínimo cuatrocientos pesos y la otra palapa te estaba cobrando ciento cincuenta tú llevabas de tomar y siempre son esos mismos costos ellos vieron que subieron el costo y nos empezaron a decir que no consumíamos o sea wey cómo quieres que consumamos y realmente es como digo yo o sea en el festival no son los costos yo voy cada año o sea cómo es posible que me quieran venir a decir no es que no es así no las señoras que venían callar citos una de ellas dijo no es que ustedes nos hubieran comprado bien no se ha quitado todo esto no híjoles creo no no se trata de eso no que lamentable que mi gente de oaxaca de ahí de cipolite de de puerto escondido bueno tan cerquita de puerto escondido no entiendan esa esa parte de de no espantar al turismo por por ignorancia pero fíjate que lo triste de esto es que será el comité de cinco personas porque todos los demás en comentarios que estuvimos en facebook decía no no pues qué mal porque nos afectan a nosotros y es cierto por decisiones de cinco personas a lo mejor salen afectados los demás no desafortunadamente no porque guatulco vaya los amo este nos recibieron súper bien en el restaurante la gente del ambiente estaba echando desmadre fue algo fantástico no como le dijimos a la licenciada cuando se acercó a hablar con nosotros elegimos pues no estamos haciendo nada de lo contrario un grupillo ignorante que quiso hacerse el valiente y atacar a las bueno más bien defender a las buenas a las buenas costumbres pero sin conocimiento de causa y sin siquiera realmente estar en estar enterados de lo que es el ambiente y el mundo suyo no y que a veces me da risa todos los comentarios que ponía no ponían de que llegaron cargados de charolas de tecate y no consumimos y luego decían se hospedaron en un hotel resort en guatulco con todo incluido yo ay güey no entonces era así como que ya después nos daba risa no decidimos este pues terminar el tema y creo que al final de cuentas no nada más en sipolite no creo que hay muchos lugares que todavía el concepto swinger todavía les da un poquito de miedo les está pensando un poco y ya les dimos un chingo de tiempo y un chingo de importancia vámonos a lo que sigue bueno ya la gente esperemos que la gente que te acompañó y que tuvo por ahí algún sacón de onda ya esté enterada a partir de este punto de qué es lo que lo que sucedió eso 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 es importante muchos ahí con el pendiente eso es lo importante otra va ya se vienen nuevas fechas tú sigues con lo tuyo fue un sacón de onda fue un grupo nada más de personas con poco criterio y poco sentido común ahora viene con lujuria beach bueno espérame porque ya hablaste un montón no me dejen aquí platicar con mi carnal a ver y que platícame un poco de ustedes qué tipo de pareja swingers son yo en este programa trato de hablar mucho al respecto porque hay mucha ignorancia y desinformación y la gente piensa que lo que dice chris no que ser swingers porque vas por el mundo cogiendo así con con quien te dice nada más y y que las orgías y todo pero hablando con 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 ya con personas del ambiente esto es muy amplio estábamos hablando de parejas swingers que realmente nada más hacen intercambios los cuco las quick queen las unicornios todas 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 las variantes que hay y bueno el ambiente swingers es muy muy amplio no si se abarcan muchos tabúes se abarcan muchas filias se abarca mucho en el swingers qué clase de pareja son siempre pareja siempre les pregunto qué tipo de pareja son ustedes nosotros tenemos ocho años en el ambiente que somos después de exhibicionista se dan las ocasiones porque no un interno siempre y cuando los dos concretos no gusta tanto para él tanto gusto para mí no en este ambiente creo que es lo más lindo lo más sano porque si he visto parejas que la confianza de todo no siempre debe haber confianza si tienes confianza en ese ambiente tienes todo sabes entonces literalmente estamos poca madre ahorita no sin bronca alguna quien quien fue el que inició con esto de decir con esta fantasía que ahora ya se convirtió hasta en chamba que aquí quien inició quien le dijo sabes que tengo como que esta curiosidad vamos a vamos a ver y cómo cómo fue fíjate que soy bien celoso pero celoso hasta más no poder así entonces si me gustaba mi esposa que se vistiera o que se pusiera vestidos cortos pero si me llegaba a pasar la el celoso no el ser si te conflictuaba no decías hijo de eso y luego ves de mujeronga entonces pero de repente entre la plática el que pasará no dije pues bueno vamos a experimentar no porque yo creo que en una relación debe ser el experimentar día a día no para que eso no se rompa una vez me dijo sabes que me gustaría ir a un club órale vamos sin ningún problema no yo estaba muy ciego en ese en ese tema no dije no pues órale por complacer a mi esposa dije vamos no consíguelo y órale es un cabrón de los de adevera de los que son seguros y no mamadas pasó y dije pues vamos a conocer no sabes que ella mandó un mensajito y me dijo sabes que ya lo cuando ya lo consigue ya le vamos que nos vamos como es hace ocho años tú entonces fuiste eres de las primeras que tú tomas la iniciativa como mujer la mayoría siempre es que el hombre tiene la fantasía de ver a su mujer con otro cabrón la mayoría de las veces y este y es como llegan a los clubs aquí tú fuiste la que le dijiste vamos o voy o cómo fue a ver si hay esto lo va a estar viendo mi suera bueno para que vea que va a decir que yo fui la que envidia a mí a su hijo si este realmente si pasó así este pues yo así como que estaba empapada en todo eso me llama la atención le dijo un día oye qué pasaría si vamos un club o así él no como crees yo conozco a mi esposo yo creo que es súper celoso no entonces fue así y si lo llevaré y pues con incertidumbre no total no lo podía creer cuando me dijo sí ya buscamos el lugar y pues fuimos no pues no hicimos nada simplemente fue como que a veces como que ir a explorar no a ver quitarse el miedo y un poquito fíjate que yo busco mucho el ambiente simplemente porque es un ambiente en el cual este puedo vestirme como yo quiera me gusta vestirme muy sexy y no es como vas a un antro en otro lugar y nosotros lo agradecemos muchísimo las mujeres ya te quieren hasta madrear no porque ayer se te quedó viendo el novio así un día nos pasó fuimos un antro fuimos a un club nos invitó un chico con su novia y luego se enojaron me diciendo pues vamos a atraer los mismos llegamos no pues casi la tipa me quería golpear entre todos se robaron mi abrigo o sea fueron a un bar a un club fuimos a un club y como pareja no su pareja de él mi pareja de nosotros nosotros tragos y de repente estaba mal el ambiente y decidimos irnos a un bar normal pues ya fuimos a bailar tenemos unas chelas y sin bronca se enoja la tipa ese no es que se le acabaron de ver a todos todos los del bar a mi esposa pues ya un vestido muy corto y empezó el relajo y el chavo hasta créeme que les hablaba por teléfono y sabes que te voy a amar ya no no regresa a la casa cabrón o sea una de sus primeras experiencias se puso lo no luego deja de eso yo súper destapada me abrí que se me lleva y llora como algo sin abrigo pobre chavo dice no un rollo te de muchas experiencias que hemos vivido creo esa fue así como medio rara no pero lo que te decía yo por eso busco vas a un club y pasas de desapercibida vaya si me explico no te ven con ese morbo no o sea a lo mejor te verán pero pues disimulan un poquito no no es esa parte de el contexto es más natural fíjense que que acabo de lo que les comentaba fuera de cámaras acabo de ir a al este al cumpleaños de richard de saludos al club poison saludos a carmen y ricardo la verdad unos anfitriones increíbles cuatísimos y desmadrosísimos y buen pedo y y es lo que este es lo que estaba viendo no a pesar de que había muchas mujeres muy exuberantes llegó una chica vestida de gatúbela enseñando todo llegó otra chica con un vestido de red enseñando todo nada más traía un vestido de red sin brasier ya sin sin tanga sin nada y realmente estaba echando desmadre con 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 los güeyes con los que iba o sea y nadie más le faltó el respeto nadie más eso lo chingó eso lo chingó prácticamente en este ambiente no tú vas a un bar o un antro cualquiera y en vez de que estén comiendo o tomándose la chela están viendo a la vieja y eso y eso no es no en este ambiente es irónico no pero cada quien su pedo y si está encuerada puchido y si no está encuerada o sea que nada de que mamacita nada de eso al contrario es mucho muy respetuoso este ambiente la verdad y créeme que mi esposa era un mini vestido y nada eso no crees hola y se acabó es lo que veo no ya con los que ya cuando te llevas con una pareja o ya te digas con ella ya es distinto pero en realidad el respeto en el ambiente está mucho más avanzado que con lo con los heterosexuales normales sí y entonces por ese motivo fue que realmente pues nos incluimos no este somos a veces solamente muy rara la vez yo creo una dos veces al año que llegamos a hacer un inter porque lo mío pues si me gusta más arreglarme no aparte amo el ambiente creo que en el ambiente conoces gente que hasta se vuelve tu familia no es excelentes excelentes amigos que híjoles en las buenas y en las malas tengo lista no este dañana y luis los chiquitines rosy alex marvizac kika los chapis clientes que te puede ser diana y javier hay américa y ricardo este lupita y guillermo bueno y sigue la lista y no nos quemen porque hay algunos que no han salido y sigue la lista y sigue la lista no este que te apoyan cuando menos lo esperas no paco y rubí este commander it's el híjoles y la lista sigue no muchos ya ya son pareja bueno tal 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 es así que a sipolite en tiempo récord llenaste los autobuses y ya no tenías cupo que de hecho cancelamos esa entrevista porque iban a venir a invitar a lo de sipolite pero se llenó tan rápido que no pudieron ni venir ahorita me vienes a invitar a otra y platícame de eso a ver ahora pues viene la que sigue que de hecho también tampoco había podido venir porque también publicamos acapulco antes de sipolite y en dos semanas ya o sea fue así de que se llenó el cupo completo también para acapulco que nos vamos el 27 28 29 de enero nos vamos y también de dos semanas llenamos no y creo eso tiene que decir que estamos haciendo un trabajo al final de que les gusta es un poquito que es lujuria bicho no 17 y 18 de enero 28 y esa ya está lleno a esa no voy ahora sí platicamos de la de la otra pues mira aquí queremos dar una premia contigo que nos brindas tu espacio tu tiempo este bueno nadie nosotros siempre acostumbramos solamente a publicar por así que cuando vamos a la premier en nuestros grupos de lujuria bicho no más en los en los grupos no en esta ocasión pues queremos dar aquí la exclusiva chicos agradezco mucho vamos a tener un evento totalmente chingón fuera de lugar fuera de concepto algo nuevo que nos ha vivido y bueno va a ser los esperamos 5 6 y 7 de mayo va a ser en chachalacas veracruz es un hotel que está a pie de playa completamente privada para el ambiente cuenta con tres albercas este no se les va a complicar área en frente del mar vista al mar totalmente chingona llegar ahí es un concepto completamente distinto que vamos a manejar les voy a platicar un poquito cómo se va a llamar el evento se va a llamar el barco de calígula sales por si algunos no están un poquito empapados qué es eso bueno en los tiempos 200 300 antes de cristo calígula era un rey romano que era muy perverso fue el primer rey que llegó a hacer todo esto de lo de la perversión llega el primero pero sí de los más de los más cochinotes que ante todas las películas fue el más criticado no porque fue más abierto al hacerlo no de hecho ya había muchos es muy famoso por la película calígula pero en realidad en todo el casi todo el imperio romano las bacanales fueron algo constante por eso cuando luego critican al ambiente o critican a la comunidad a la comunidad LGTB pensando que es antinatural cuando les digo no no mames el catolicismo hizo que muchas prácticas que eran comunes se fueran censuradas pero en realidad el homosexualismo lesbianismo y los intercambios de parejas antes no eran tan criticados culturalmente dependiendo de la cultura era bien visto que los maestros tuvieran relaciones sexuales con sus alumnos en el antiguo en la antigua grecia y también vistas las bacanales en el antiguo en la antigua roma entonces al final de cuentas que lo que queremos hacer queremos anal romana un un concepto distinto de que la gente a ver queremos que vayas te encierres tres días y viva lo que es el swinger no en un lugar que es un poquito alejado de la gente que no es tan conocido que está este no hay tanta comunidad no al final de cuenta que puede estar toda la noche en la playa no va a haber problema eso queríamos buscar no y se los dieron en chachalacas a fortuna hermoso lugar chachalacas veracruz está padrísimo la verdad vamos a estar a un ladito de las dunas donde se junta ahora sí la la parte de la arena y del desierto y híjoles eso es una aventura totalmente súper chingona no entonces este ahí va a ser la próxima sede no de qué se va a tratar bueno pues como lo estamos diciendo va a ser de romanos este el siempre este mis fiestas hago fiestas temáticas que todos no hay una persona que no cumpla con la temática no muy generón y esta vez va a ser de romanos como tanto me la habían pedido pero qué crees va nos vamos a especializar a llevarlos a esa época o sea queremos que el concepto sea tan chingón tan chingón que lo hagamos vivir no de qué se va a tratar va a haber una cena de tiempos van a haber meseros va a haber ahora sí todo montado muy chingón mesas sillas cristalerías no este barra libre con vino tinto de todos los vinos que se puedan imaginar este qué más te puedo decir necesito que lo vean que más adelante les voy a mandar un poquito de los flyers que lo vivan yo ya los tengo de hecho yo ya tengo algunos flyers que me ha hecho cristo ahora de mandarme acerca de este evento y van a estar apareciendo en su pantalla entonces ahí estamos esperando 250 personas igual va a ser algo muy cabrón algo muy masivo y pues obviamente esta parte va a ser que va a estar pues mucho más padre no no va a haber movimientos a playas o sea es en serranos la gente que quiera vivir el verdero swinger de quedarte no de descansar no decir descansa no quiero saber nada de los demás dedicarme a estar ahí los tres días no va a parar la música para nada eso lo platicaba también con con ricardo la en la entrevista pasada muchas veces vas a un a un club swinger y ya no hay fiesta swinger se convierte en una fiesta x con banda con un grupo de rock y ya salvo algunas parejitas muy puntuales que están cochando ahí en este cuartos oscuros pero realmente se convirtió el swinger más en un negocio y aquí ahorita si van a explotar ustedes esa parte no da la parte de la de la diversidad sexual no claro eso es lo que realmente queremos o lo que lujuria es así que tú experimentes realmente lo que es el ambiente no en el hotel puedes hacer lo que tú quieras sin ningún problema no pues este andar vestido puedes interactuar donde tú quieras sin ningún problema dentro y fuera de la alberca no hay más que poder pues dentro afuera así también en frente de la playa está la playa sin ningún problema va a haber el concepto que prácticamente las 24 horas va a haber música no la música no va a parar no para la gente que de plano es bien pedota y de toda 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 el día y toda la noche no nos prácticamente es un concepto nuevo para nosotros porque todas todos los eventos que hemos hecho prácticamente todos tienen este ese concepto de vestirse no y esta vez queremos que todo esté bien organizado perfectísimo no va a estar increíble 6 7 5 6 y 7 5 6 7 de mayo verdad de del próximo año ahí vamos a estar chalancas con lujuria entrevistas vamos a estar haciendo transmisiones en vivo de cosas que se puedan transmitir en vivo al de las que sí se puedan porque hay hay muchos eh dentro del mismo ambiente hay hay muchos juegos que sí se pueden mostrar al público en general no es desmitificar esto de el swinger no es llegar y ya te arrebatan a tu esposa o a tu pareja y ya te agarró a ti otra vieja y eso no no es una orgía no es no es nada que que no esté consensuado la verdad es que la gente que no lo ha experimentado y tiene el morbo el interés deberían de acercarse a los clubs deberían de acercarse a para para quitarse el miedo afortunadamente no sé cómo lo han visto ustedes pero llevo yo casi ocho años haciendo este programa y he visto que ha avanzado mucho no sobre todo gracias a twitter que es donde todas las parejas suben su contenido libremente te vas dando cuenta que este este mundo este submundo sexual dentro de del de un mundo normalizado es bien amplio hasta las parejas que menos te puedas imaginar hasta el vecino que o la vecina más recatada que que creas puede estar dentro del ambiente les ha pasado han estado a les ha tocado alguna anécdota en sus viajes o dentro del ambiente donde se hayan topado a personas o hayan sabido de personas que se encuentran con familiares o con conocidos y que pues no saben ni cómo actuar si de hecho nos pasó en el viaje de veracruz en el de tecolutla este unos amigos que tenemos que se suben al camión y me dice no manches gris es que él es mi primo o sea el chofer era su primo no y cómo le justificó este viaje no entonces así de que hay amigos que pues qué puedo hacer no dice no pues no no hay bronca no ya después ellos me platicaron no pues ya estuvimos platicando con ellos este salimos a comer y les explicamos pues como lo del ambiente no y fíjate que eso que tú dices que a veces también los los nuevos a veces los asustan no la gente que quiere entrar a este ambiente a veces los asustan y les dicen es que iba a hacer esto no no los gracias a dios este de boca en boca nosotros no somos de muchas redes sociales este solamente hay grupos de whatsapp y twitter no sea no no tenemos como que tantos no 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 somos de tanto no no son no son creadores de contenido erótico como por ejemplo la chap y saludos a mi querida elizabeth copiel este copi y a a kika o a diabólica o a todas ellas que son vendedoras y productoras de contenido erótico audiovisual ustedes no ustedes es otra cosa y hemos crecido yo creo de boca en boca eso es lo que siempre conozco a varios que hacían crecido este nosotros hemos crecido gracias a los comentarios de la de la gente de verdad de verdad de nuestros amigos que dicen vayan así nos han llegado mucho horta para el de acapulco y que es gente hoy es que nos han recomendado y les dije no ya no tengo cupo tuve que abrir este un hotel que está una cuadra arribita porque me siguen pidiendo accesos o sea y eso lo chingo no digo que padre que hay confianza en mí no créeme que yo subo un evento y este saben que ahora sí que el que deposita primero es el que les toca habitar no lógicamente al ver que todo eso no mira con toda plena confianza me depositan hasta cinco mil tres mil pesos no porque saben que al final de cuentas es un evento que es completamente seguro y pues que su dinero está salvo no más que nada no es que eso es lo que que nos nos conflictúa dices hijo de su madre ajá no no la desconfianza el 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 tanto que me costó ahorrar para ese viaje y que de repente ya lleva de planes no tiene planes sueños porque son sueños decir sabes que me la va a pasar así debo de car tiempo pero créeme que también gracias a toda la gente la por la confianza de verdad que la confianza que depositan ahí está el depósito sin ningún problema y lo más chingón de nosotros es que depositas o apartas con 300 pesos y puedes ir pagando como tú desees si tienes 100 200 500 mil sin ningún problema antes del evento debe estar liquidado y sin ningún problema se te da tu ficha de tu clave de acceso número de habitación o sea ya nada más para que lleguen sabes que está la habitación 222 vas con tal pareja y de volada toda la organización la lleve mi esposa que chido que chido la verdad me 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 encantan platicar de estos temas porque vas conociendo vas quitándote muchas vendas de los ojos vas quitándote muchos tabúes porque la la las personas comunes tienen otro concepto de este submundo del swinger y pues algo que le quieran comentar algo más que quieran comentarle a la gente que nos está viendo ya dijimos fechas ya bueno costos no los decimos eso ya directamente van a estar apareciendo también aquí sus números de de chris e iker para que se comuniquen con ellos este para el viaje pero algo que le quieran comentar a la gente que nos está viendo en este momento pues yo lo único que les puedo decir es que híjoles a veces luego me ven súper estresada en los viajes pero espero que me entiendan que llevo el control de 200 personas sola y a veces este es pensar como piensan 200 cabezas no es complicado así se imaginan a veces gente no puede con 10 personas yo lidiar con tantas es un poquito complicado no porque a veces no estás por creerlo pero luego una cerveza no es que no tomó no no es que sea payasa no es que a lo mejor me clavo mucho mi papel me gusta ser muy perfeccionista que lo mejor que se puede hacer pues se haga no que les puedo decir de verdad de verdad de verdad no lo puedo creer en tan poco tiempo que llevamos ustedes siempre se les he dicho ustedes son la juría beach party ustedes crean la juría beach party y la juría no va a acabar hasta que ustedes como siempre les digo con la juría jalan o no no si ustedes no dejan de jalar la juría siempre va a haber primero dios para mucho rato no y siempre haciendo este contenidos distintos este eventos totalmente distintos a los de los demás porque así debe ser nosotros nos gusta siempre estar a la vanguardia no hacer algo distinto de los demás gracias chicos los amo y de mi parte no hay nada más que agradecer que siempre siempre han estado al pie del cañón conmigo perfecto y que también te conoce un montón de gente que le quieres decir pues primero que nada gracias a todos es que lo que lujuria dice o lujuria promete todo se da si dice que vamos a dar chelas vamos a dar chelas y como vamos a tratar al cantante vamos a tratar cantando todo lo que se dice pues prácticamente es lo que también la gente dice no pues me cumplen lo que me dan no nosotros regalamos nos conoce porque literalmente si regalamos los antes somos que soy muy borracho yo también y si me late eso no o sea sabes que que me siente yo a gusto que me den de tomar y que tenga un espectáculo bueno con eso la fiesta se hace perfectísimo chicos ya no me le den de tomar a mi marido por favor no me lo empeden tan rápido porque ya no sé si cuido a mi marido los de ustedes si lo empedan mucho si híjole es que el yker ya la variedad ahí todo el mundo y luego de la nada dice no te imaginas amigo cómo acaba el y franco de veras algo importante mi querísimo amigo hermano este lo que lo quieras ver mi querido amigo franco siempre con nosotros aparte de que es parte es una pieza importante en lujuria porque es el animador de nuestro evento no siempre creo que cada persona tiene un lugar importante así como vierte lo que nos apoya temáticos que es el que lleva todo el audio no no es tan fácil no franco es el que se encarga de sacar una sonrisa hasta el más que todo no entonces es un chingón te lo agradezco un chingo amigo y pues qué más puedo decir muchas gracias amigo no pues ya ya los escucharon ya los escucharon espero que sea la primera de muchas visitas de lujuria beach party y que en realidad los tengamos aquí bien seguidito porque ya quedaron de regresar con los chapis van a venir van a venir con los chapis vamos a echar más desmadre vamos a hacer algunas algunas dinámicas para que se vea más chingón este programa pero ahorita era interesante e importante recalcar los eventos y que conocieran el nuevo bueno el concepto que traen estos dos chicos de lujuria beach party y pues no se los pierdan síganlos en sus redes sociales están apareciendo aquí pero ya ahora sí para terminar el número de contacto de viva voz de todos nos va a estar apareciendo y las 15 las habiendo bueno el número es que tenemos dos números que 55 78 07 61 55 y el de mi esposo Iker 16 11 72 65 54 pues ya los escucharon y síganos en twitter y en facebook como lujuria beach party mi nombre es johnny cruz esto fue fijación visual nos vemos en la siguiente y si quieren ver chichotas vayan a aquí y muchas así que vayan por favor otra cosa hermano para que también no no los defrauden no 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 somos los únicos organizadores somos los únicos que recibimos escuchen escuchen eso básicamente depósitos no hay otra persona ajena o cualquier otro club o cualquier no nada de eso cualquier cosa con mi esposa conmigo únicamente nada más sales una vez que tú hayas depositado tu apartado se te se nota con el número de folio tal hora me dices pesos y todo se va a notar sales para que no haya falla que oye que fíjate que di dinero a otra persona nada la única persona que vas a reclamarme a mí es a mí o a mi esposo son las únicas personas que recibimos dinero javier y airán y nosotros solamente ya escucharon eso era importantísimo y qué bueno qué bueno que lo mencionaron vámonos esto fue fijación visual nos vemos en la siguiente entrega en la siguiente entrega